Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video bien amigos, aquí les quiero dar unas indicaciones para cuando cambien el plato los que tengan sistema de 9 tengan cuidado porque hay platos que no son compatibles con la cadena de 9 por ejemplo, este plato Shimano la cadena de 9 se quedaría enredando porque ya me ha pasado y les transmito esta experiencia para que no le pasen a ustedes, así que sigan ahí venga les muestro, bien amigos, este plato nos funciona perfectamente con esta cadena, este biplato se presta para eso ahora, aquel no es porque sea tri, es porque aquel plato es para 7 velocidades recordemos que las cadenas, si, las cadenas vienen por referencias, recordemos que la cadena de 9 si, su referencia es media por 11, 1,28, o sea es una cadena que es más delgada, si, y si miramos una cadena de 8 si, esta es de 8, de 7 que es lo mismo, o de 6 esta es media por 3,32 es más gruesa entonces, si ponemos un plato que no es, la cadena se nos va a quedar enredando y les paso esta información para que ustedes lo tengan en cuenta y no les pase amigos, que la cadena no les quede compatible, entonces tengan cuidado, que plato instalan cuando su sistema es de 9, cuando es de 8 para abajo no hay ningún problema, casi todos sirven en su mayoría hasta digamos, un plato de 9 lo podemos poner con una cadena de 8 y no nos molesta pero cuando es a lo contrario una cadena de 9, un plato de 7 muchas veces molesta, mis queridos amigos entonces, este platico nos funciona perfectamente bien con este sistema de 9 velocidades acá como pueden darse de cuenta acabo de instalar toda la transmisión nueva acabo de quitar estas piezas que están ahí, miren esas están totalmente dañadas y instalé estas que les estoy mostrando estas nos funcionan muy bien ok entonces tengan en cuenta estos consejitos amigos, para que no les pase que instalan el plato y por desconocimiento por no saber compran ustedes el plato que no es si pregunten este plato me sirve para 9 velocidades antes de comprarlo porque muchas veces si compran un plato de 7 como el que les mostré anteriormente lo más posible es que la cadena les vaya a quedar molestando eso de que ustedes dan pedal y la cadena se queda pegada así de esta forma eso pasa porque la cadena no es compatible con los dientes del plato con las distancias que este maneja entonces amigos ya saben suscríbanse al canal un abrazo para todos un feliz diciembre felices fiestas y seguimos en contacto chao chao chau 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 Gracias.